Alan Pulido dijo estar preparado y deseoso de volver a la selección mexicana. En su cuenta de Twitter manifestó su esperanza de representar al tricolor, quienes jugarán en este verano en la Copa América y en los Juegos Olímpicos en Río de Janeiro. Esto fue Más de México. Más de México.